Hola chicas y chicas, este es el primer video de Vlogmas, pues no iba a ser pero pues a lo mejor si, a ver si todavía alcanzo, si escuchan la canción que se oye Y pues bueno, ahorita este video va a empezar con todo lo de navidad, de estas cosas que encargué de... no sé si fue chin o wrong way porque ya se me olvidó Pero voy a empezar por mostrarles cosas navideñas que es de lo que más se trata los Vlogmas Y pues bueno, lo primero que les quiero mostrar es este letrero que dice Merry Christmas, como Feliz Navidad Y pues como se me hizo super padre como para colgarlo como, así como, son globos, se forman así las letras, son globos y pues como para formarlo así bien padre que para navidad También está este otro que son, a ver déjenme ver si el otro lado tiene el diseño, no lo tiene Pero estos son así como forma de esto de... las bolas esas que hay así como de... en las discotecas Es bueno, como eso es disco bowl y... pero también se parece como a la bola del año nuevo Entonces la compré y se me hizo bien padre como para decorar También me... ah, déjenme ver También me encargué este pero no tiene las fotos Es que yo pensé que iba a tener así como el otro las fotitos para mostrarle porque no los he sacado de verdad Apenas lo abrí, nada más para facilitar el video Pero este dice Happy New Year 2021 Y la verdad que... se me hizo padre También me encargué esto Que pues por lo visto tampoco va a tener Pues nada, tiene así como... lo que yo quería que... como que mostrara Este otro en color negro Que la verdad no sé si usar los dos así como negro y este Pero se me hace más como para año nuevo eso la verdad No tanto como ahorita para navidad El de navidad es el otro y ahorita les muestro los... Encargué otro igual que aquellos O sea que encargué como para que queden en medio así como el... el color negro Pero al final no sé si los voy a usar y les digo eso se me hace más como para año nuevo Estos también que son globos pero en forma como de bastones así de esos navideños Son cinco y pues también los quiero así pues para la decoración así Esos para navidad súper cool según yo Este otro... ay tampoco lo tiene pero es como si fuera un vino Ya había encargado uno hace bastante tiempo que también era para pues estos tiempos Y encargué este y este es para... pues lo quiero como para año nuevo Como para pretender como que brindan así como que brinda así uno con la... Pero es un globo pues no es como de verdad Aquí como siempre pues viene el papel como de... de las ofertas y así También viene el papelito como de lo que compré Y ya por último estos popotes en color negro porque se me hacen súper padres Yo tenía unos pero era nada más así no tenían esta parte de aquí Pero ya no volví a encontrar de color negro y aquí yo los había encontrado en un Halloween Y eran... estaban súper padres Y pues compré este paquete obviamente no los voy a estar use y use y gaste y gaste No hay alguna vez que se necesiten pero se me hacen súper padres Color negro déjenme ver si encarga otra cosa No ya fue todo Y bueno pues así empezamos el primer vlog más Y pues mostrándoles aquí y contándoles un poco Y a ver si al rato o... yo creo que es mejor mañana decoro Y ya les muestro un video de cómo quedó O a lo mejor no sé qué haga Bueno fíjense mucho y como siempre les digo Ya saben hasta cuándo Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau